Amor de poder, oh todos, amor de poder, amor de poder, amor de poder En el puente, más que el viento, su gloria es más que el mar En el puente, más que el viento, su gloria es más que el mar En el puente, más que el viento, su gloria es más que el mar En el puente, más que el viento, su gloria es más que el mar En el puente, en el puente, en el puente, en el puente, al fin, al fin En el puente, más que el viento, su gloria es más que el viento Te alabaré, te alabaré, para siempre, porque estás cambiando mi lamento, el paese, yo a Dios mío, te alabaré. Oh Señor, quiero que alcance mi fe, como la salsa, quiero dejo a tu coche, siempre me alegro, 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 a tu coche, siempre me alegro. Oh Señor, como la salsa, quiero dejo a tu coche, siempre me alegro, a tu coche, siempre me alegro, a tu coche, siempre me alegro, a tu coche, siempre me alegro. Se desviará, aleluya Atenderme al que está, me gozo, Señor Dame paz y amor Y la casa que está más allá del sol Dame gozo, Señor Dame paz y amor Y la casa que está más allá del sol Y el gozado es el suyo El podero de los dios El podero de los dios Y como no me lo dios, no me lo puede quedar Como no me lo dios, no me lo puede quedar El gozado es el suyo El podero de los dios Como no me lo dios, no me lo puede quedar Como no me lo dios, no me lo puede quedar El gozado es el suyo Este lugar tiene que hablar El gozado es el suyo Ahora que vamos a hacer más El día sonó Y el pueblo cayó Y el pueblo cayó Y el pueblo cayó O no me lo dios Y el pueblo cayó Este mundo me dice que mi alma, ya el mundo me lo pudo dar Veo que felicidad, veo que felicidad Basta todos en horas de trabajo, en mi vida Veo que felicidad, veo que felicidad Yo siento como que la gloria del cielo bajo aquí Yo siento como que la gloria bajo el cielo bajo aquí Y el abril me da poder Y el abril me da poder Y el abril me da poder Para poder vencer Y el abril me da poder Y el abril me da poder Para poder vencer El cielo es el trono de Dios Y el abril me da poder 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 su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Y el amor de piedra con Jesús. Y al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la pesada. El Espíritu es que va a servir. Y poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Y el salvador, el salvador, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Y quien dijo que no, que no había victoria. Y el alma ha conocido al ritmo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos. Porque ya conocemos la gloria de Dios. Y el hombre, que ando vuelva a crear. Se llama eso de nacer. Ahora está conmigo, hay pruebas seguidas. Y aprenda cada día más y más. Y ven, y ven, y ven, y ven, amor más amor. Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven. Y ven, 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 ven. Es imposible apagadar a la de la fuente y arriba mi atador. De la fuente y abajo también el Señor a mí me ha llegado. ¡Qué glorioso! ¡Qué sanar con él! ¡Ya sabía! ¡Ya se hará! ¡Ya se hará! ¡En tu alma! ¡Si vienes a él! ¡No te juegas! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a él! ¡Ven a él! ¡Ven a él! ¡Ajo mucho cuéntame! ¡Por la bendición! ¡Ajo mucho cuéntame! ¡Ven a él! ¡Y ahora suど ya le desea! ¡Si no perdiste no te va! Yo vine a buscar la bendición Yo te bendigo el nombre del Señor Yo te bendigo el nombre del Señor Yo te bendigo el nombre del Señor Espíritu Santo, saca que avanzar Espíritu Santo, saca que avanzar Saca me a danzar, en el espíritu y en verdad, así sanaba Dios, así sanaba Dios. Así sanaba Dios, en el espíritu y en verdad, en el espíritu y en verdad, así sanaba Dios. Y todo se respira, y a la gracia va, y todo se respira, y a la gracia va. Mi Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo vive. Ya son los rengores, ya son los rengores, ya son los rengores. Ya siento que no hay un pertenecer día de sus hijos. No hay un pertenecer día de sus hijos. Y ahora vivo está Un poder y gloria no levantará Y ahora vivo está Y ahora vivo está Un poder y gloria no levantará Un poder y gloria no levantará Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y ahora vivo está Tu pueblo está ¡Suscríbete al canal! 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 En cada corazón, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, que bril, porque esto vio de la humanidad, para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida. Y así saciar mi pobre corazón, para beber de las aguas de la vida. Y así saciar mi pobre corazón. 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 Y así saciar mi pobre corazón.